Un acuerdo internacional para colaborar con el programa Artemis. Un descubrimiento intrigante en la Luna. Y una novedad sobre Osiris-Rex. Algunas de las historias para contarles sobre lo que ocurrió recientemente en la NASA. El 27 de octubre, la NASA y la ESA, Agencia Espacial Europea, sellaron su acuerdo para colaborar en la estación lunar Gateway para nuestro programa Artemis. Según el acuerdo, la ESA contribuirá con módulos habitables y de reabastecimiento de combustible, comunicaciones lunares y otras tecnologías clave. Esto es parte de nuestro esfuerzo por colaborar con socios internacionales para una exploración lunar sostenible y para desarrollar la tecnología necesaria para enviar humanos a Marte. El observatorio volador SOFIA ha confirmado por primera vez la presencia de moléculas de agua en la superficie de la Luna iluminada por el Sol. Esto indica que el agua puede estar distribuida por toda la superficie lunar, no solo en las regiones frías y sombreadas de la Luna. La NASA quiere aprender tanto como sea posible sobre la presencia de agua en la Luna antes de enviar a la primera mujer y al próximo hombre a la superficie lunar en 2024. La nave espacial Osiris-Rex de la NASA recolectó tanto material de muestra del asteroide Bennu el 20 de octubre que la unidad de recolección se llenó y no pudo contener todo el material. Los gerentes de la misión tomaron la decisión de almacenar la muestra días antes de lo planeado para minimizar la pérdida de material. El proceso de almacenamiento sella de forma segura el material en una cápsula que lo transportará de regreso a la Tierra para su estudio. La NASA y SpaceX ahora apuntan al sábado 14 de noviembre a las 7.49 pm hora del Este para el lanzamiento de Crew-1, la primera misión de rotación de tripulación a la Estación Espacial Internacional como parte de nuestro programa de tripulación comercial. Crew-1 aumentará el tamaño de la tripulación habitual de la estación de 6 a 7 astronautas, lo que hará que la tripulación tenga más tiempo para hacer investigaciones. Las cámaras fuera de la Estación Espacial Internacional capturaron imágenes del huracán Zeta en la tarde del 28 de octubre en el Golfo de México. Zeta tocó tierra el mismo día pero más tarde cerca de Nueva Orleans como una tormenta de categoría 2. Nuestra instalación de ensamblaje de Mijud y el Centro Espacial Stennis se vieron afectados por la tormenta y ambos están evaluando el impacto en su estado operativo. El 2 de noviembre se cumplieron 20 años de presencia humana continua a bordo de la Estación Espacial Internacional, viviendo y trabajando continuamente. Los miembros de la primera tripulación residente de la estación, incluido el exastronauta de la NASA Bill Shepard, compartieron algunas reflexiones sobre la importancia del puesto de avanzada orbital durante una mesa redonda el 29 de octubre. 241 personas de 19 países han visitado este laboratorio de microgravedad único que ha albergado a más de 3.000 investigaciones de gente de más de 100 países y áreas. La NASA ha identificado una molécula en la atmósfera de Titán, la luna más grande de Saturno, que nunca se había detectado en ninguna otra atmósfera. El ciclopropenilideno es una molécula simple basada en carbono que, según los científicos, puede ser un precursor de compuestos más complejos que podrían formar o alimentar una posible vida en Titán. El lanzamiento de nuestra misión Dragonfly con destino a Titán está previsto para el 2027. Justo a tiempo para Halloween, nuestros últimos carteles para la Galaxia de los Horrores, donde encontramos una galaxia muerta, un explosivo estallido de rayos gamma causado por la colisión de cadáveres estelares y la siempre esquiva materia oscura. Puede descargar los carteles de forma gratuita en inglés y español en exoplanet.nasa.gov barra galaxy. Esto es lo que ocurrió recientemente en la NASA. Para obtener más información sobre estas y otras historias, síganos en la web en ciencia.nasa.gov.